Según el DANE, en Valledupar y en otras ciudades de la costa atlántica, el servicio de energía ha aumentado en un 25% en lo que va corrido de este año. El anuncio del dato de inflación para el mes de agosto, la directora del DANE, Yulia Solano, advirtió que el costo de la energía eléctrica en la variación anual al cierre de agosto presentó un repunte del 25.9%. Asimismo, subrayó que las ciudades del país con las mayores variaciones fueron en su orden Santa Marta con el 49.9%, Rihuacha con el 47.1%, Barranquilla con el 44.4%, Cincelejo con el 40.7%, Valledupar y Montería con el 40.4%. Los registros llaman la atención ya que todas las ciudades citadas son las capitales de los departamentos de la costa caribe. Asimismo, que en comparación con los incrementos que se han presentado en servicios públicos en el acumulado del año, es ocho veces más al aumento en el gas natural con el 30,21% y dos veces en el acueducto y alcantarillado con 12.59%. Si bien las tarifas de la energía están atadas al índice de precios al productor que es el indicador que detalla cuánto debe pagar una compañía eléctrica para generar energía, transmitirla y comercializarla para que sea consumida por el usuario final, no ha valido la explicación para los alcaldes y gobernadores en los siete departamentos de la costa caribe, quienes no ocultan su malestar por el aumento desbordado de los precios. Al igual que los demás alcaldes del Caribe, nosotros como mandatarios hemos sentado nuestro rechazo en lo que se vive con el servicio de energía. Lo que queremos es que el gobierno destine mayores subsidios para la región y se recompense ese beneficio en nuestra gente que es la que sufre. No puede ser que una familia se preocupe más por pagar el recibo de energía que por hacer mercado en nuestra ciudad. Insistimos que el Estado asuma la financiación total de las tarifas que afectan a todos los estratos y proponemos que con recursos públicos se cree el Fondo Regional de Estabilización de Precios, que compensen de manera directa los costos de energía y se eviten cargas a los habitantes del Caribe. Esperamos que la demanda que interpusimos ante el Consejo de Estado se detenga, que la CREC aumente las tarifas de energía y éstas sigan golpeando el bolsillo de nuestra gente. Le propongo al señor presidente Gustavo Petro realizar el diálogo regional en nuestra ciudad con los demás alcaldes del Caribe, porque Valledupar será una de las ciudades más golpeadas con las alzas en esta tarifa y desde aquí deben hacer una solución real y definitiva. Valoto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Valoto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.